hola amigos soy claycan bienvenidos a un nuevo vídeo de league and dragon la verdad que este juego tiene tiempo que lo quería descargar pero aquí en eeuu no está disponible lo tuve que descargar intenté descargarlo en el app store de méxico bueno en el play store de méxico y bueno pensé que lo había descargado ahí pero bueno cuando quiero comprar gemas me aparecen euros así que supongo que fue por españa en el play store de españa donde lo pude descargar pero bueno finalmente ya lo tengo tiene mucho tiempo que quería ver este juego pero como dije aquí no había aparecido no hace mucho apenas lo empecé a jugar vamos a ver si podemos hacer un poco más fuerte a estos malvados para hacer algunos combates bueno ahí está nivel 3 nivel 3 lo tengo vamos no le sé mucho este juego así que vamos a hacer lo que podamos vamos a ver si podemos aumentar a este también me parece que si se va a poder aumentar vamos y ahora vamos a hacer algunos combates para ver cómo nos va ya que aquí bueno pues no bueno me parece que éste éste no éste no se va a poder se va a poder subir de nivel vamos a ver a este otro este si se va a poder subir bueno está bien para ver si ganan un poco más de oro no tengo casi oro no tengo nada no quería bueno no no lo estaba jugando casi nada éste estaba esperando un poco para empezar a grabar ya que quiero empezar a grabarlo desde que tenga un nivel bastante bajo pero bueno para comprar cosas y va a ser un poco difícil porque no no me va a dejar comprar ya que estoy en eeuu y tengo que comprar con euros así que pienso que cuando vaya a comprar va a marcar error vamos a hacer algún combate por ahí a ver si podemos ganar vamos a hacer uno de los primeros combates este juego la verdad que me gusta mucho ojalá que ya salga por acá bueno si quieren con que este juego salga en eeuu todos los que viven en eeuu ponganle pongan este juego en la lista de deseos para que bueno vamos a ir con ese con ese mostrote se ve bastante raro no parece dragón este si parece un dragón vamos a ponerlo por ahí vamos con ese vamos a poner este no no está saliendo nada así que vamos a darle con todo estos brotes que van por ahí vamos parece que les podemos dar en la torre apenas empecé a jugar así que no me están saliendo muy fuertes están bastante de espero que siga saliendo débil no quiero no quiero que salgan tan fuertes a quemados bueno me equivocado lo puse por ahí ahí se viene acá el malvado vamos a ponerlo bueno ahí está gané que bien no puedo creerlo bueno aún está fácil la batalla pero supongo nada más que suba de nivel el castillo pues me van a salir más fuerte o algo así el juego me gusta la verdad que me gusta bastante sería genial vamos a hacer un otro combate ahí está vamos a ver vamos a ver qué pude conseguir aquí tiene muchísimo tiempo que estaba esperando y bueno ya no ya no aguante más y así que tuve que descargarlo en el play store de españa o de méxico no se puse la información de méxico pero bueno al final tengo que comprar la gema son euros así que qué bueno sea loco esto primero me marca con dólares y luego para comprar con euros pero bueno lo descargue según en méxico en méxico si está disponible así que hay muchos amigos que me habían dicho que jugar a este juego vamos a poner a este primero y luego a este malvado vamos a poner todos de una vez para que vayan y le den en la torre pero ya quiero que le den en la torre me parece que no se ha dado cuenta no ha salido ahí los niños le están dando pero en serio bueno acá venía uno no está tan débil le va a dar en la torre le va a dar en la torre el malvado bueno vamos vamos ah que mal bueno ya no estuvo tan fuerte estoy ganando varias de estos trofeos así que no me está viendo tan mal por ahora porque bueno empecé a jugar no no sé muy bien de este juego cómo va ni nada de eso pero bueno vamos a hacer un último combate a ver si podemos ganar y bueno voy a tratar de ir mejorando aunque va a ser difícil avanzar rápido porque bueno como no voy a poder comprar gemas pues no va a ser tan sencillo bueno amigos comenten los que ya tengan experiencia con este juego qué es lo primero que hay que hacer para avanzar más rápido o para ganar más de esto a qué bien a qué mal la verdad que salieron muchos ahora sí ahora si me está saliendo un poco más fuerte vamos a ver si le podemos dar en la torre no va a ser tan sencillo vamos a darle con estas flechas qué pasó uno se me escapó me va a dar en la torre se van a ponerlo ahí para ver si puede si puedo ganar vamos vamos a tenerlo mientras mientras se alista este bueno vamos vamos ya le dio una torre no están tan 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 débil estos animal luchos que van a ir sacudiendo la cabezota lo vamos 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 a poner esto no no pero es la primera vez que estoy jugando un juego de este tipo ya que también me han pedido que suba la roya nunca lo había jugado me costaba un poco de trabajo pero apúrense a darle en la torre a ese malvado porque éste viene pero con ganas con ganas de darme en la torre se me escapó el malvado vamos a ponerle a este para que le dé unas buenas cachetadas todavía no vamos vamos qué pasa qué pasa vamos a poner a este a quemar plan le pusieron dos ahí y está bastante fuerte para que aparezcan estas bolas para darle una torre a quemar están dando una torre equivocado equivocado vamos a ponerlo ahí ahora sí quiero las flechas vamos flechas a quemar derrota ahora sí me derrotaron bueno me aventé ahí me parece que que tenía que aventarle unas bolas de fuego y lo que hice fue poner otro así que me dieron en la torre no me quiero quedar así vamos una vez más a ver qué pasa me gusta me está gustando este juego igual y empiezo a jugar este juego y es parecido a clash royale bastante así que también si me gusta y me empieza a gustar pues igual y también juego el otro vamos a ponerlo por ahí vamos ahora sí hay que tener un poco de cuidado bueno vamos a mandarle de una vez esto y voy a esperar un poco por si me mandan a aventarle unas flechas me parece que se quedó dormido no veo no veo por dónde salgan ahí está ahora sí vamos denle una torre a ese malvado voy a esperar un poco y lo voy a mandar a ese quiere esperar un poco porque luego me mandan y no tengo ninguna bola de fuego para darle en la torre ahora sí ahora sí le di una torre el otro no estaba tan fácil pero bueno el juego está bien me gusta me gusta bastante aunque apenas lo empecé a jugar desde que vi que era un juego un juego de social point dije este pues debe de estar bueno vamos vamos a ponerlo de una vez parece que bueno este no a que mal plan se fue la luz se fue la luz amigo bueno vamos a ver vamos a 3 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 4 1 2 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!